Abremos el segmento cultural. La literatura infantil es este año uno de los puntos centrales de la Feria Internacional del Libro de Beijing. De manera simultánea se está celebrando la Feria de Literatura Infantil, que tiene como objetivo dar a conocer las últimas novedades que ofrecen las editoriales tanto de dentro como fuera del país. La idea de la Feria Internacional de Literatura Infantil de Beijing surgió del creciente éxito del pabellón infantil y de la sección de derechos comerciales, que siempre han sido las áreas más activas de la Feria Internacional del Libro de Beijing. Este año la Feria Infantil de Literatura se llevará a cabo en un festival al aire libre con un nuevo tipo de exhibición de medios cruzados profesionales en la zona de publicaciones infantiles. Importantes editoriales de China y del extranjero traen sus productos, desde animaciones e historietas hasta publicaciones educativas y digitales. Y no solo es sobre mostrar libros infantiles. El autor chino Cao Wenshuan cree que la feria puede cultivar a más escritores. Cao, quien es conocido por sus trabajos de literatura infantil y por recibir el premio Hans Christian Andersen, compartió su experiencia en su camino hacia ser un reconocido autor. Crecí en un pueblo pobre y no tuve muchas opciones. Muchos dirían que hay que acostumbrarse al lugar en el que vives, pero yo decidí no hacer caso. Y me vino a la mente la literatura. Pensé que escribir podría cambiar mi destino, así que me convertí en escritor. Cao asistió a la ceremonia del premio Girasol de Bronce durante la feria. El premio, creado bajo el nombre de su obra representativa Bronce y Girasol, reconoce los trabajos de literatura infantil. Originalmente, querían nombrar el premio con mi nombre, pero no estuve de acuerdo. Entonces, se nos ocurrió llamarlo como mi libro. El premio está dividido entre un premio en una novela y un premio en un libro de ilustraciones, con el propósito de encontrar a excelentes autores jóvenes y animarlos a crear trabajos nuevos. Gracias a la Feria de Libro Infantil, más autores como Cao están atrayendo la atención del público. La feria también planea acceder a otros tipos de entretenimiento infantil. CGTN, en español.